El señor Ifker nos cuenta en exclusiva para el nace judío algunas anécdotas de su vida. El señor Ifker nos cuenta en exclusiva para el nace judío algunas anécdotas de su vida. Parece que todavía existe en Veracruz el Hotel de Eligencia. Ya es renovado, claro. Nos habían dicho que aquí en México la gente andaba con hielo en la cabeza. Y si uno lo miraba chueco, un ratito, luego lo sacaban un puñal y se lo aventaban. Mi papá muy ingenuo, no sabía, claro, ni nosotros. Llevo a la escuela. Llevo de la escuela y le digo, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues me dijeron que había que persinarse. ¡Uf! Al día siguiente ya no estaba yo, pues claro, era una escuela católica. Yo me moría por una bicicleta. Y mi papá no me la quiso comprar en mi cumpleaños. Creo que fue nueve o diez. Me regaló unos libros muy grandes. La Iliarda y la Morisea. No. Para mí fue una tragedia que no me compraron bicicleta. ¿Cuál fue la unión filarmónica? Fue cuando entré a la Unión Filarmónica y empezamos a trabajar en música de películas. ¿Como cuáles? ¡Uf! María Bonita, María Candelaria, las de Pedro Infante, las de Jorge Negrete, Conchalíos Ramírez, Esperón, Raúl Avista, Sabre Marroquín. Esos eran los directores de la orquesta. Y trabajábamos mucho en los estudios churubuscos. En aquel tiempo estaban los churubuscos. No sé si todavía existen. En la edad de oro de cine mexicano. Por cierto, en paz descanse. María Félix, ¡qué bárbaro! ¡Qué mujer! ¡Qué hermosura de mujer! Sí, sí, es cierto. No tiene usted una idea. Era de veras. Hermosa con H mayúscula. Tenía un oído de artillero. ¡Ah, qué mala era para... Teníamos que... Creo que fue el María Bonita. María Bonita... Pues, ¿sabe usted de cuenta? La puerta, mija. Pero no oía nada. Estuvimos luchando con esa canción casi cinco horas. Estaba Manuela Esperón, el director. Pues, tuvimos total que suspender esa grabación. Y se citó para otro día, el día siguiente, trajeron a una cantante con una voz parecida a la de ella para que ella grabara la canción. No, no he visto a nadie con tan pocas facultades musicales. Pero era bellísima. Y tenía una prestancia. Estaba casada entonces con Agustín Lara. En el Scarface, que le decían mi cara relajada. Sí, estaba... Ahí sí, le decíamos la bestia. La bella y la bestia. Andaba yo de agente, de día. Cuando no andaba, no estaba trabajando, andaba yo vendiendo. Vendía desde camisas, calcetines, corbatas, joyería de fantasía, joyería de swan. Yo luchaba. Estaban estos hijos y la señora y me tomé muy a pecho que yo tenía que sostener a la familia. así es que trabajaba yo, pero sí, de día y de noche. De noche en los teatros. Había un teatro burlesque, señoritas encueradas. Sí. Las figuras principales estaban topless. ¿Verdad? Las segundas tiples no. Yo no sabía que eso existía en México. Sí, existió el teatro Tivoli de los hermanos Castilla. Traían mujeres de Estados Unidos. Por cierto, yo hice amistad con Ben Chessy porque yo era el único que le masticaba el inglés y los demás no, entonces... me dejé. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.